¿Cuál es la exposición sobre el Mildorí, uno de los falsificadores más importantes que ha habido en el siglo XX? A él realmente no le gustaba decir que él era falsificador ni que hacía cuadros falsos, simplemente que no se regía por las normas de la creación artística del momento y que realmente lo escandaloso y lo fraudulento y lo falso eran las leyes del mercado. Hay dos fuentes principales para conocer la historia del Mildorí. La primera es el libro de Clifford Irving, Fraude, sobre la historia del Mildorí, y hay que pensar que cuando Clifford Irving escribe esta obra, al mismo tiempo está escribiendo la falsa autobiografía de Howard Hughes. Es decir, que cuando lee la biografía del Mildorí, uno no puede dejar de llevar su pensamiento a que si escribió una falsa autobiografía de Hughes, cuanto habrá de cierto en la biografía que escribió del Mildorí. Por otro lado, la otra fuente que tenemos es la película Fake de Orson Welles, que se inicia con Orson Welles haciendo unos trucos de magia y presentándonos un documental sobre mentiras, trampas y fraudes, pero asegurándonos al mismo tiempo que todo lo que se va a ver en la siguiente hora está basado en hechos reales y se ajusta a la realidad. Esa declaración de intenciones inicial sobre el MIR y sobre la película también parece que suena sospechosa. Por eso digamos que las dos fuentes, la literaria y la cinematográfica, están cargadas de ficción o podríamos sospechar que están cargadas de ficción. A partir de esos datos de partida, lo que hemos intentado ha sido investigar a través de la documentación y de los amigos que todavía quedan del Mildorí, las personas que le conocieron, quién era verdaderamente el personaje y de ese modo poder acercarnos a su obra y a sus motivaciones. Orson Welles se refería al Mildorí diciendo que era un artista que, al no haber sido reconocido por los críticos, se burlaba de ellos y había creado este gran engaño. Por eso pintaba la manera de él. Lo curioso es que, después de esta investigación, nos damos cuenta que, en el fondo, el MIR sí que logró lo que quería. Todo el afán que tenía el Mildorí no era pintar a la manera de, sino ser reconocido él mismo con su propio estilo como pintor, algo que en vida no consiguió. Pero al realizar la exposición nos han aparecido muchísimos falsos elmires, es decir, el MIR a la manera de Modigliani, firmado como el MIR, pero no pintado por el MIR. Si tomamos como punto de partida que la falsificación solo existe cuando el artista es reconocido, tiene ya un valor comercial y su firma en el mercado ha adquirido un cierto reconocimiento, finalmente, después de su muerte, el MIR ha logrado lo que él buscaba siempre, su reconocimiento como artista, no por la línea recta, sino con unos pocos giros. Yo creo que el interés de esta exposición es precisamente mostrar, a mi entender, o por lo menos ofrecer la posibilidad de penetrar en qué sea el ser del arte, qué puede ser el ser del arte o la condición del arte. Porque la gente confunde muchas veces el arte con que si esto es bonito o feo, confunde el arte muchas veces con que si esto es auténtico o es falso, confunde el arte muchas veces con que si esto vale dinero o no vale dinero. Y de hecho, la mayor parte de la gente ahora está dedicándose a mirar cosas simplemente porque valen dinero, pero a lo mejor ni siquiera les parece que estén bien ni que sean importantes. El arte nace y muere. No todas las obras tienen la misma vida y yo veo por ahí muchísimas obras supuestamente de arte que estarían muy bien en un cementerio o en un archivo de historia, porque han perdido, desde mi punto de vista, esa opción de verdad que tiene que tener la obra de arte y si no, no lo es. Es un placer colaborar una vez más con esta institución, con el Círculo de Bellas Artes, que tiene una programación tan interesante. En este caso nos atrajo muchísimo el tema de esta exposición, porque pensamos que es un nudo gordiano dentro de la historia del arte. Realmente la idea de falsedad, de autenticidad, la idea de quiénes son los que dicen qué es arte y qué no es arte, la idea también, por ejemplo, de ese cubo blanco que es el museo, el templo de las musas, se dice, y de sus obras de arte como elementos sacralizados, como verdaderos fetiches. El Millori lo que hizo fue dar una patada, reírse, no sé si fue su intención, pero sí que se rió de toda esa tradición tremenda que es una columna vertebral que atraviesa toda la historia del arte en Europa y en el mundo en general. Yo pienso que la falsificación, que la autenticidad, plantea ahora unas cuestiones muy, muy, muy nuevas, muy innovadoras, que en un mundo como en el actual, que estamos dominados por Internet, estamos en un mundo en el que no existe la autoría, en el que todo el mundo puede ser autor, en el que toda pieza puede ser obra de arte, yo creo que plantea una reflexión que, como digo, es muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!